hola hola chicos los saluda su amiga y bienvenidos a esta emisión de blue angel una aventura divina hoy hablaremos de un angelito muy especial para esta época decembrina también de un ritual que se hace para recibirlo y purificar nuestro hogar así como vamos a tener una oración para agradecer su presencia y las bendiciones que su llegada trae a nuestro entorno también les diré cómo hacer su cartita de tres deseos para este maravilloso ser de luz y una oración final para dar las gracias pues sin más preámbulo mis niños hermosos comenzamos la navidad la conocemos en sus diferentes nombres como nadal natividad advenimiento epifanía o nochebuena siendo una época bellísima que tiene la virtud de poner la alegría en cada día que se acerca a la celebración del nacimiento del niño jesús hermanando corazones y reuniendo familias y amigos en esta época de importante celebración es bueno vestir siempre nuestro hogar de paz amor luz alegría al fin de estar preparados para recibir la navidad la mejor forma de hacerlo es invitando a un ser muy especial y es el ángel de la navidad mis niños para que ilumine nuestro hogar con su presencia el ángel de la navidad es concebido como una energía que viene desde el centro de nuestro sistema estelar y que llega año tras año para repartir más que cosas materiales aquello de lo cual los seres humanos no podemos prescindir paz amor armonía y alegría coincide con el solsticio de invierno siendo un día especial para llenar de y alegría nuestro hogar el 21 de diciembre de todos los años desde hace más de 2000 años mis niños se celebra la llegada de una esfera de luz en los cielos anunciando un hecho divino en la tierra esa luz cometa o como quieras llamarlo es el ángel de la navidad es el ángel que acompañó al arcángel gabriel para anunciar la llegada del salvador al mundo es el ángel que se quedó en aquellos días para cuidar y guiar a los pastores hasta donde se encontraba el pequeño pesebre donde se hallaba acostado entre pajas el mesías también es el ángel que llevó la buena nueva a los reyes de oriente y con su luz los guió hasta el lugar todos los 21 de diciembre el ángel de la navidad vuelve para guiar e iluminar los pesebres de todos los hogares es el espíritu de la navidad que se percibe en el ambiente de una casa en la calle en las tiendas en las miradas llenas de ilusión de los niños ese ángel es el primero que anuncia la llegada del nuevo día a partir del nacimiento del niño Jesús porque son tres días antes y tres días después más el día del nacimiento nos da el número 7 que es el número de la luz es el número de Dios en el aspecto espiritual y para darle la bienvenida a este maravilloso ángel se hace lo siguiente pongan atención chicos se compra incienso en grano de buena calidad y carbón vegetal luego de limpiar y ordenar la casa para recibirlo se encienden los carbones al rojo vivo para iniciar la fiesta de los dulces así se le conoce se colocan los carboncitos en un recipiente con mango y se le va echando el incienso esto produce bastante humo de muy agradable fragancia hay quienes le agregan algunas sustancias con diferentes perfumes florales o frutales eso depende del gusto de cada quien como así también le pueden encender varillas de saumerios con las fragancias citadas como por ejemplo con olor a rosas a jazmín a manzana a limón a mandarina a naranjas a violetas en fin es importante cuando el incienso comience a esparcirse caminar por toda la casa llevando el recipiente con el incienso para que el humo penetre por todos los rincones de nuestro hogar luego deben abrirse por unos minutos las puertas y ventanas para que salga todo el humo del interior una vez que el aire se ha limpiado pueden volverse a cerrar nuevamente debe hacerse de día antes de las 7 de la noche de esta manera limpiamos la casa de restos energéticos negativos y elevamos junto con el humo una oración para bendición del hogar ese día se hace o se compra pan dulce caramelos chocolates y se prepara una mesa con figuras de ángeles adornada para una fiesta con velitas doradas o blancas y se invita a todos los niños de tu entorno y que quieran compartir tu mesa también se puede compartir en familia y la oración es la siguiente pongan atención bienvenido seas hoy y siempre dulce ángel de la navidad llena con tu luz celestial cada rincón de este hogar bienvenido a esta morada portador de buenas nuevas ilumina y guía a cada ser que en esta casa habita bienvenido seas hoy y siempre dulce ángel de la navidad gracias por traernos miles de bendiciones llenas de luz amor y prosperidad esta es la oración mis niños y la pueden repetir cuantas veces quieran en esta época de navidad la cartita de peticiones mis niños pongan atención puedes escribirla antes o después del ritual y la oración puede ser en una hoja de color o una hoja blanca ok y debe de ser un deseo para el planeta que habitamos para tener un mundo mejor ok puedes pedir una cosa para mejorar el planeta otro pedido puede ser para tu entorno para familia y amigos que deseas para ellos y el tercero es un pedido personal que es lo que tú deseas que es lo que más quiere tu corazón ok puedes guardar tu cartita en un sobre y ponerla en un lugar especial de tu dormitorio y ahí se quedará hasta el año siguiente para finalizar mis niños haremos la siguiente oración amado ángel de la navidad portador de bendiciones te pido a ti que todo lo solicitado y que vaya de acuerdo al orden divino sea realizado gracias te doy porque seguro estoy que todo ya ha sido concedido que así sea que así es hecho está amén 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 adorna tu casa con la figura de un ángel guardián y regala y comparte los caramelos los dulces o los panes que preparaste o compraste hazlo con júbilo y alegría y recuerda amado mío el que da también recibe se despide de ti tu amiga y The Angel hasta la próxima chao chao y y y y y Gracias por ver el video.